La estadounidense Vince Cooper, la persona más anciana del mundo según el récord de Guinness, murió este mes de diciembre a los 116 años de edad, según informó la cadena de televisión de los Estados Unidos, CNN. Cooper murió en Monroe, en el estado de Georgia, a 45 minutos al este de Atlanta. Nacida el 26 de agosto de 1896, Vince Cooper se convirtió en la persona más anciana del Guinness World Records en enero del 2011. Durante un corto periodo descendió al segundo lugar, cuando los funcionarios de los registros encontraron a una mujer en Brasil, 48 días mayor que ella, María Gómez Valentín. Pero la brasileña falleció en junio del 2011, poco antes de cumplir 115 años. Cuando se le preguntó por el secreto de su longevidad, Cooper confesó, solo me preocupo de lo mío y no como comida basura. Solo se ha documentado ocho personas que hayan alcanzado los 116 años. La persona que más años vivió, según el Guinness World Records, fue Jean-Louis Kelman, que murió en el sur de Francia en 1997 a la edad de 122 años. Rafael Pavón, Meganoticias.